hola les voy a enseñar cómo podemos reproducir el vídeo al revés desde el final al inicio simplemente en un momento aquí importamos un anticlick y editar ponemos editar y colocamos un aspa en reproducir el vídeo y modo inverso le ponemos a aceptar y nos aparece esto no demora mucho y no 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 esto es lo que voy a hacer hacia atrás bueno, esto lo pueden hacer con esto de prendido solamente es de prendido